Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa interesantísimo y en este contexto de la cuaresma vamos a hablar, claro está, del lema y el valor del mes, que habla precisamente de den frutos dignos de conversión, sobre todo de testimonio. Pero también vamos a hablar de ese mensaje del Santo Padre Francisco con motivo a la cuaresma, donde él dice no nos cansemos de hacer el bien. Quédese con nosotros en este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchas gracias por mantener su sintonía en este su espacio, Pastores. Y hoy estoy con un invitado muy especial, como siempre. Pastores siempre invita a nuestros sacerdotes, obispos, pastores. Y hoy estoy con el Padre Miguel Ángel Amarante, que es el vicario de Pastoral. Reverendo, bienvenido a su programa. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo va a su oficina de Pastoral? Va bien, trabajandito, ahí estamos. Muchos proyectos, seguro. Y ahora con la sinodalidad. Estamos en eso. Bien. Pues nada, como de costumbre, vamos a leer y después a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana. Está tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo del pan vive el hombre. Después llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí se me has dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó, está escrito al Señor, tu Dios adorará y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito, encargarás a los ángeles que cuiden de ti y también te sostendrán en tus manos para que tu pie no tropiece en las piedras. Jesús le contestó, está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reverendo, ¿qué le parecen las tentaciones? Bueno, las tentaciones están, estarán y siempre habrá tentaciones. Nosotros lo que tendríamos es que estar continuamente luchando contra ellas. Fíjate que Jesús hoy es tentado por cosas que son a lo mejor de la cotidianidad nuestra. Mucha gente que pasa necesidad, alimenticia. Hoy Jesús es tentado por esa causa. Y no solo de pan vive el hombre. Es tentado también por el poder, la lucha de poder que nosotros continuamente, en nuestro día a día también vivimos tentados por el poder. Yo te puedo dar todo, te puedo dar el reino, te puedo dar todo, porque todo esto, y aún así no se deja tentar. Un dato importante de esta lectura es que cuando Él va subiendo, es el Espíritu que lo lleva. Por tanto, el Espíritu le fortalece para no caer en la tentación. Las tentaciones estarán siempre. Ahora, si nosotros nos apegamos, nos aferramos a la oración, y si nos dejamos guiar por el Espíritu, podemos evadirla y no sucumbir ante ellas. Asimismo, reverendo, como usted también ha dicho, Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Y a uno se pregunta a veces, pero ¿y cómo el Maestro, el Padre Eterno, lleva a su Hijo al desierto? Sí, ahí en ese desierto va a ser tentado, pero va a superar todas esas tentaciones. Lo importante, como dice el Padre Miguel Ángel, que no es de ser tentado o no, sino de no caer en la tentación. Porque muchas veces en la vida diaria, en lo cotidiano, somos tentados. Somos tentados en la economía, somos tentados en los afectos, somos tentados también muchas veces en la comida, somos tentados en los placeres. Entonces, es importante resistir, echar el buen combate de la fe, dice el apóstol San Pablo, con esas situaciones que se dan, esas tentaciones. Y aparece esa tentación, sobre todo, de que del pan, decía el Padre, del pan, todo el mundo quiere tener realmente el pan, se trabaja por eso, por aquello, y nadie quiere pasarse ni un chin de sufrimiento. Y ahora, donde la iglesia está llamando al ayuno, pues mira, comienzan a buscar un conjunto de cosas que vamos a ayunar de esto, de aquello que está bien, ayunar, y sobre todo del pecado. Pero también hay que, a veces hay que hacer su sacrificio, del ayuno del pan material. Y hay tantas tentaciones donde Jesús, una a una, la va combatiendo, la va resistiendo. Sobre todo cuando dice, Jesús, que lo subió al pináculo, allá arriba, y le muestra, Padre, todos esos reinos. Si me postra todos estos reinos, te daré. Solamente tiene que ponerte de rodillas, solamente tiene que servirme, dice el maligno. Y todos estos reinos serán tuyos. Y claro está, Jesús resiste a todas esas tentaciones y a todos esos deseos también de que muchas veces nos presenta el mundo a nosotros. Está escrito, el Señor Dios adorará y solo a Él darás culto. Bien, todos esos reinos, todos esos imperios, realmente quedan vencidos, esas tentaciones, por el mismo Jesús. Precisamente ahora que estamos viviendo este tiempo de cuaresma y que la iglesia nos invita a esas prácticas ya tradicionales de la cuaresma, del ayuno, muchas veces nos vemos tentados, Padre. Fíjate que a veces a ti no te apetece comer nada y tú el día precisamente que haces ayuno, ese día tú quieres de eso. Es una tentación que tú lo veas así como algo banal, pero son cosas simples y por ahí comienza. Luego podemos caer en cosas quizás más fuertes, pero es también una tentación porque justo el día en que tú ofreces ese ayuno, viene precisamente, dice, la necesidad, pero que va. Es la necesidad traducida en tentación. Claro que sí, Padre, muchas veces uno se ve tentado. Y todo, ya el Padre, desde que el Padre comenzó a hablar, dijo, todos somos tentados. Porque es tentado mucho el, qué sé yo, el adolescente, el joven, el adulto, el anciano, las tentaciones siempre están ahí. Entonces, cuando nos mandan algo, y más muchas veces tentado a lo prohibido, que lo que más curiosidad llaman. Pero qué bueno que la iglesia tiene, vamos a decir, un antídoto contra todas esas tentaciones, que son las prácticas cuaresmales. Nos llama a la oración, nos llama también al ayuno, nos llama también a la caridad. Ojalá que ahora, en este tiempo de cuaresma, tú puedas hacerte un buen propósito. ¿Qué propósito me voy a hacer yo? Hay que preguntarse. ¿Será visitar más la iglesia? ¿Participar con más frecuencia de la Eucaristía? ¿Será que tengo que ir al Santísimo a pasarme un momento con el Señor en meditación, en oración? Ah, no, no, es que voy a leer la Biblia en este tiempo. Me voy a hacer ese propósito para estar en contacto con las cosas sagradas. Ah, no, 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 en este tiempo, mi propósito es hacer el Santo Rosario. Mi propósito es reconciliarme, que tengo tantos años que no me confieso. Mi propósito es participar de un retiro, porque el que busca, encuentra. Y ahora, más que nunca, la iglesia hace muchos retiros, muchos lugares de meditación, en muchas parroquias, en muchas casas también de retiro, ahí para que pueda pasar un momento de intimidad con Dios a través del retiro. ¿Cuál es tu propósito? Ah, mi propósito es dejar de escuchar esa música que me está haciendo daño al oído, tan ruidosa, y tan, ¿cómo diría, padre? Bueno, hay muchos propósitos. Un propósito también podría ser el ayunar de la lengua. Ayunar de la lengua. Ayunar de la lengua en el sentido de tanto daño que puede hacer la lengua. Tanto daño que puede hacer, pues ayunar de la maledicencia, ayunar de la crítica, ayunar del bullying, de la burla, del sarcasmo, ayunar de todo eso. Y qué bonito propósito sería también que yo pudiese ayunar cohibiéndome de comprar cosas y de consumir tanto y lo que me vaya ahorrando en ese cohibirme y ese prohibirme, hacer, qué sé yo, una compra para llevársela a alguna persona necesitada. Una obra de caridad. Qué bueno sería también ese propósito. Y aparte de eso, y del celular, hay que ayunar, padre. De eso, bueno, el Papa lo dice en el mensaje de cuaresma, hacer unas relaciones más fraternas, más humanas, más cara a cara y ayunar de todas esas cosas también que a veces nos apartan y nos hacen encerrar nosotros mismos porque pensamos que ahí encontramos todo lo que necesitamos y nuestra felicidad. Excelente con ese mensaje del Padre Amarante que está llamando el ayuno, el ayuno de tantas cosas que muchas veces nos invaden. Vamos a una breve pausa y después retornamos. Muchísimas gracias por estar ahí, por estar en sintonía, por estar pendiente a este su espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Por cierto, yo quiero felicitar desde aquí, Padre Amarante, quiero felicitar el nuevo obispo de la diócesis de New York, el nuevo obispo auxiliar. Se llama el Padre Joseph Espaillat, hoy es de origen dominicano. Felicitar también a esos padres del Monseñor Joseph Espaillat y a sus papás de sangre porque son de origen dominicano y también le inculcaron la fe y lo llevaron, le transmitieron esos valores y esos principios. Hermosa celebración, yo la he visto desde New York, desde la San Patricio, esa es la catedral de Nueva York y ahí estuvieron todos esos obispos. Nuestro país estuvo representado por Monseñor Francisco Soria. Monseñor Jesús Castro. Monseñor Jesús Castro. Estaba también el Padre Víctor, me parece que de allá, de la diócesis de Higüey. El Padre Víctor, el Padre Federico, de aquí, de la diócesis castrense. Y también el Padre, estuvo ahí un sacerdote dominicano que se llama el Padre Ambioris, que es el párroco de Santa Elizabeth del Alto Manhattan. A cada uno de ellos, esos sacerdotes de allá, nuestro saludo y felicitaciones al nuevo obispo. Reverendo, nuestra vicaría de pastoral, que usted preside, o que usted la lleva adelante, tiene como lema este mes el testimonio como valor del mes y como lema den fruto digno de conversión. Reverendo, ¿dónde podemos encontrar esa guía mensual? La guía mensual, nosotros la distribuimos en la vicaría de servicios pastorales, aquí en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y también llega a través de los diferentes enlaces que tenemos en las parroquias con la vicaría. Mensualmente se les llama cuando llega la guía, ellos pasan a recogerla y la distribuyen en las parroquias. ¿Qué ofrece la guía mensual, Reverendo, para las personas que no son muy de iglesia? La guía mensual es un subsidio muy bueno, porque no solamente te ofrece a ti material para el equipo de liturgia de la parroquia, sino que también tiene materia para desarrollar a nivel de las comunidades. Por ejemplo, hay encuentros de evangelización donde tú puedes profundizar sobre el valor del mes en este mes que es el valor del testimonio y sobre el lema del mes den fruto de conversión. Porque básicamente en este mes estamos trabajando todo lo que tiene que ver con la conversión por el tema de la cuaresma y evidentemente un signo de conversión es un buen testimonio. Excelente, Reverendo. Y otra cosa, ¿se distribuyen solo aquí en la Arquidiócesis? No, se distribuye en todo el país. Solamente hay dos diócesis en este momento que no están como quien dice afiliadas, pero hay parroquias que sí, de manera particular las reciben. La diócesis de la Alta Gracia y la diócesis de la Vega que tienen un plan, un recurso particular de ellos. Pero luego a todo el país llega la guía. ¿Y esto llega semanal, mensual? Llega mensual. Es una edición mensual y tiene el material para todo el mes. Tiene los trabajos que se hacen en las comunidades con los encuentros de evangelización. Tiene la acción significativa que se realiza en el sector y también en la familia. Tiene también ahora en este mes las 24 horas con el Señor que también es una... ¿Miente ahí? Sí, es muy completo, Reverendo. Es muy completo. Por eso yo siempre he dicho que la guía está subevaluada en el sentido de que en las parroquias generalmente la utilizan los equipos de liturgia. Pero ahí tú tienes para todos los gustos. ¿Verdad que sí? Tiene de todo y para todo. Un material de verdad exquisito, un material bueno, un material que ayuda para la pastoral y que es bueno. La puede adquirir todo el mundo. La puede adquirir No tiene que ser agente ni encargado de liturgia. La puede adquirir todo el mundo y precisamente por eso está diseñada para que otras personas aunque no estén en comunidad puedan también sacarle provecho porque tiene las lecturas diarias y una pequeña meditación al final de cada día. Excelente. Entonces, Reverendo, el lema y el tema de mes, ¿en qué consiste eso? Bueno, yo decía que el lema es den frutos de conversión y uno de los frutos de conversión es el testimonio. Ok. Hemos puesto en la portada de este mes a una figura muy conocida que fue un testimonio viviente en nuestra comunidad tanto para jóvenes como para adolescentes el padre Luis Rosario por eso lo tenemos ahí porque es una de las personas que nosotros consideramos como guía, como testimonio viviente y por eso hemos querido como hacerle un homenaje póstumo porque hace unos meses ya falleció y aquí lo tenemos como signo de ese testimonio. Qué bueno, Reverendo, que lo tomaron en cuenta de verdad. El padre Luis Rosario trabajó tanto por esta iglesia, por la iglesia dominicana, sobre todo por la juventud y hoy es un verdadero testimonio de evangelización y también de los frutos porque sus frutos los estamos cosechando de tantos jóvenes que están en el camino, en la evangelización, en las parroquias, en tantas obras buenas que fueron obras buenas de la iglesia gracias a la iniciación de él. Algunos profesionales que eran niños canillitas de la calle de los que también él trabajó con niños así de la calle y hoy tenemos profesionales frutos de esa de esa siembra del padre Luis. Bueno, ¿y quiénes tienen que dar frutos, Reverendo? Los frutos son frutos de conversión lo que tenemos que dar y todos estamos llamados a dar frutos de conversión, todos y más nosotros los que estamos en el camino. Por cierto, Reverendo, esta mañana estaba yo con una persona y estábamos hablando de un tercero y le digo después de hablar de un trabajo de comunicación que estamos ahí inquietos para avanzar porque hay que avanzar en la comunicación hay que avanzar en todos nuestros medios el que no avanza retrocede y entonces le digo yo a esa persona a ese amigo mío pero ven acá y cuánto cuesta eso que me mande una cotización y me dijo no, no, no él dijo que es gratis porque él tiene amor y amor y cariño por la iglesia y quiere aportar algo quiere dar fruto quiere trabajar para la viña del Señor oye yo vi ahí y ya digo eso es un fruto de conversión porque ya una persona iniciada y ya solamente con ese gesto está dando testimonio digno y fruto de conversión y digno realmente para nuestra iglesia hablábamos ahorita de los propósitos para la cuaresma a lo mejor ese hermano ha hecho el propósito de desprenderse de algo y donarlo que bueno que nos tocó a nosotros yo contento yo contento porque él viene de otro país hace una obra aquí de comunicación y yo tengo que ver la cotización y me dice no, no, no habemos católicos que tenemos fe fe profunda y también que amamos y queremos la iglesia que amamos si queremos la iglesia y se me quedó esa frase de esa persona digo caramba que bien que tenemos gente que son entregados donados porque hay mucha gente reverendo que usted le dice mira esto y de una vez te pasan la factura y para que eso no el precio no hombre también tiene que haber gente digno de conversión que más reverendo podemos decir del testimonio pues del testimonio que te puedo decir nosotros tenemos que ser semilla y signo de testimonio nosotros que estamos buscando de él y que le seguimos a él tenemos que notarnos de alguna manera y tiene que ser por el bien hacer las cosas y por vivir según él una vez dijo Mahama Gandhi reverendo dijo yo creo en Jesucristo pero me cuesta creer en lo cristiano bien entonces era precisamente por eso porque no se veían los signos de conversión no había fruto de conversión entonces lo importante es ahora que la iglesia ahora que la que la parroquia que han entrado en este tiempo de cuaresma oye realmente se necesitan algunos frutos de conversión y algunos signos y testimonios verdaderos y lo hablen todos estamos llamados a dar esos signos y ojalá que nosotros actuemos más y hablemos menos estamos llamados y estamos obligados porque si nosotros no lo hacemos entonces seríamos antitestimonio y en vez de ser puente para llegar nos vamos a constituir en muros y en piedra de tropiezo para otros por eso es un deber nuestro ser signo ejemplo y testimonio en nuestras comunidades en nuestros ambientes cuando digo en nuestras comunidades y en nuestros ambientes no es que yo me ponga allí en la iglesia muy pío muy santo y cuando salga de ahí es lo contrario no donde quiera que nos movamos y eso es lo importante que se pueda dar testimonio después que usted va y celebra dignamente la Eucaristía o cualquier sacramento en la vida que tu vida sea testimonio ese testimonio en el matrimonio en la pareja ese testimonio en la familia ese testimonio en la universidad en la escuela ese testimonio también en tu departamento ahí donde está ahí en el trabajo en ese departamento hay que dar testimonio y ese testimonio también en todas partes en la iglesia en todas partes por eso a dar testimonio y que si yo predico a un Cristo que es compasivo y misericordioso yo también tengo que ser compasivo y misericordioso si yo predico a un Cristo que es solidario y que se identifica con el mal del otro yo también tengo que ser una persona que se identifique y que se ponga que tenga esa capacidad de ponerse en el lugar del otro del que sufre y con ese mensaje tan especial que acaba de dar el Padre vamos a unos breves comerciales y retornamos después quédate ahí y no nos cambian Gracias, gracias, gracias por estar ahí gracias por participar y gracias también porque vamos caminando y nos vamos instruyendo en tantos en tantos mensajes buenos que tiene la Iglesia y precisamente el Santo Padre Francisco con motivo a la Cuaresma 2022 ha emitido ese mensaje extraordinario de la Carta de San Pablo a los Cálatas la exhortación donde él nos dice no nos cansemos de hacer el bien porque si no desfallecemos cosechemos los frutos a su debido tiempo dice la Carta por tanto mientras tenemos la oportunidad o sea el Cairos el tiempo oportuno hagamos el bien a todos a Tutti Mundi a todo el mundo ¿qué le pareció ese mensaje del Santo Padre? muy muy bueno y sobre todo por el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo dice la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado por tanto esa exhortación que el Papa hace en ese lema de no cansarnos de hacer el bien y que no desfallezcamos porque nosotros si nos mantenemos firmes en eso haciendo el bien nosotros podemos alcanzar la vida eterna precisamente eso es lo que nos ofrece este tiempo de gracia que es la Cuaresma a mi me encanta cuando dice porque la vida misma como la Cuaresma es un sembrar y cosechar constantemente en este mensaje el apóstol evoca una imagen de la siembra y la cosecha que es muy muy frecuente en la Sagrada Escritura ver esas esas imágenes de siembra y cosecha que Jesús tanto le gustaba sobre todo en el capítulo 13 de San Mateo habla y San Pablo también nos habla del Cairos nos habla también de sembrar bien de no sembrar mal eso de que la Cuaresma es sembrar y cosechar constantemente tiene unas consecuencias y es que nosotros no podemos instalarnos en seguridades nosotros vemos que con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez la soberbia como en la parábola del hombre necio que él consideraba que su vida estaba segura cuanto más bienes él podía acumular y claro toda Cuaresma nos invita a la conversión dice el Santo Padre a cambiar de mentalidad de actitud a cambiar también de muchas veces hasta de pensamiento para que la verdad y la belleza de nuestras vidas no radiquen en tanto en poseer cuanto en dar no solamente en poseer sino cuanto en herdar no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar y compartir pero no todos quieren sembrar Padre no hay gente que quiere cosechar sin haber sembrado si pero también hay muchos que se ponen a sembrar y se ponen a esperar cosecha y el agricultor no soy yo es Dios mismo verdad que si el agricultor el primer agricultor es Dios mismo que generosamente sigue derramando a la humanidad semillas de bien que hay algunos que lo que quieren es jipeta sin trabajar ahora reverendo tengo muchos sobrinos yo pero ven acá y quieren un bugatti y no se han ganado una bicicleta entiende entonces eso es peligroso pero no no vamos a no vamos a meternos en esa área reverendo yo vamos a salirnos de ahí mejor seguir hablando del documento la escucha ha sido de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en cada uno de nosotros y que hace fecunda nuestra vida de ese primer agricultor que es Jesús el Señor el Santo Padre hace una llamada a ser colaboradores de Dios sin acoger tan claro están acogiendo ese don de Dios que ya es motivo de alegría aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios que bonito cuando tu colaborador colabora con la obra del Padre Eterno colabora presta un servicio entiende esos dones que Dios te ha dado esos dones que el Señor ha puesto en ti esos carismas hay que ponerlo al servicio de los demás de la iglesia de la familia del matrimonio hoy tantos matrimonios se divorcian porque muchas veces no hay quien haga un servicio no se presta una colaboración a los demás y entonces vienen las dificultades claro estamos llamados todos a sembrar a sembrar bien a no a no quedarnos velando y mirando sino a realmente sembrar para después poder cosechar decía el lema del mes en la guía mensual den frutos de conversión pero que fruto espera el Señor con nuestra siembra de hacer el bien algunos de los frutos positivos de la siembra del bien podrían ser esto ¿cuáles? un primer fruto del bien que sembramos son los pequeños gestos de bondad que cambian las vidas no importa si no vemos los frutos en nuestra siembra se acuerda que yo le decía ahorita que uno siembra pero no tiene que preocuparse por la cosecha ya a lo mejor otro cosechará pero lo importante es sembrar padre mire voy a decir algo sencillo y dirían algunos tabanán pero estábamos todos los hermanos míos en una finca y en la finca tiene era de mi abuelo oye tiene muchos árboles que dan frutos estamos bebiendo coco entonces dice dice uno oye gracias al abuelo que sembró nosotros estamos descosechando así es y dice el otro ¿y qué está sembrado? nada aquí entonces aprovechó la ocasión por eso no se puede ser egoísta decir yo para qué voy a sembrar ya si yo no lo voy a ver ni lo voy a comer tú estás comiendo y otro sembró para que para que venga otro a verse los cocos no 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 entonces eso es lo importante hay que sembrar y sembrar para uno poder cosechar al igual que el árbol se conoce por sus frutos una vida llena de obras buenas es luminosa para los demás y lleva el perfume de Cristo al mundo otro fruto bueno que él espera de nosotros es el servirle a él ser liberados del pecado que eso hace madurar los frutos de la santificación para la salvación de todos sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y nos hace magnánimos ante el mismo Dios y oiga oiga este reverendo oiga este el fruto completo de nuestra vida nuestra acción es el fruto para la vida eterna o sea como que el fruto de los frutos es dar fruto para la vida eterna no quedarse con los frutos simplemente temporales sino aquellos frutos que permanecen que perduran que bueno cuando se educa en valores cuando se educa también en principios que son perenne del amor la paz la unidad y eso es lo más importante que sean fruto para la vida eterna una de las prácticas que manda la cuaresma es el tema de la oración y el Papa en el documento también hace una llamada urgente no nos cansemos de hacer el bien ni de orar no nos cansemos de hacer el bien ni de orar la resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación y eso es lo bueno que con este documento del Santo Padre ilumina tanto ayuda tanto para vivir una buena cuaresma cada cuaresma yo he dicho Padre recientemente el miércoles pasado yo he dicho que cada cuaresma tiene su gracia su bendición porque Padre porque cada cuaresma es como un perdaño para subir la cuaresma del año pasado no es la misma que de este año claro que no la cuaresma incluso ah no siempre vivimos siempre hay cuaresma oye tú sabes que en tiempos también de pandemia no pudimos vivir ni los ritos ni las celebraciones propias de cuaresma no podíamos salir de hacer un via cruz en la calle o sea que no todo lo mismo ah no que todo lo mismo que no que no todo lo mismo es decir todo es diferente la cuaresma es un llamado la conversión y la conversión no es algo que yo lo consiga ya y se acabó sino que es continuo si pero hay personas reverendos que ya hace está convertido ya para toda la vida que le falta ya es santo y eso es así eso es con una varita mágica imposible mucha gente si que dice eso ay que yo me convertí porque a lo mejor cambia la vestimenta o porque a lo mejor ya no va al salón ni se así cala tanto vamos a seguir pero eso no es conversión verdad que no ese cambio de imagen no nos cansemos de experimentar es mejor seguir no nos cansemos de experimentar comunitariamente el consuelo de la fe en Dios nadie se salva solo dice el santo padre nadie se salva solo porque porque estamos todos en una misma barca en medio de la tempestad recuerden ese evangelio donde Pedro está en la barca y viene la tempestad viene el momento de turbulencia pero sobre todo nadie se salva sin Dios dice el santo padre porque solo en el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer la oscura agua de la muerte otra exhortación que nos hace el Papa en el documento es que no nos cansemos de extirpar el mal el mal de nuestras vidas con esas tremediaciones que se nos regalan en la cuaresma y que nosotros habíamos comentado ahorita el ayuno y la penitencia que preparan el terreno para la siembra la oración no nos cansemos de orar que riega el terreno y la caridad como ese nutriente que hace fecunda la tierra usted sabe reverendo que yo estaba preparando la homilía el miércoles pasado el miércoles de ceniza y me encontré con una frase así emblemática que decía ayúdame señor a reconocer mis tinieblas para que yo pueda llegar a tu luz verdad que profundo muy profundo ayúdame señor a reconocer mis tinieblas para que yo pueda llegar a tu luz entonces yo me quedé pensando eso oye pero realmente si uno reconoce sus faltas porque no todo el mundo está apto para reconocerse y autocriticarse todo el mundo se cree bueno todo el mundo se cree santo nadie nadie tiene ni pecado ni nada y mira que San Francisco de Asís era santo y se confesaba con mucha frecuencia y él era santo imagínate uno que no todavía no hemos llegado a la santidad aunque queremos llegar a la santidad pero no somos lo grande de todo eso es que por ahí comienza la sanidad la sanación por tu reconocer que realmente necesitas y que estás enfermo verdad que si de lo contrario no hay manera sus pecados permanecen porque creen que están sanos dice el maestro bien el ayuno corporal la penitencia de que usted nos dice bueno la iglesia nos pide según el papa dice en la cuaresma fortalecer nuestro espíritu contra la lucha del pecado pero el ayuno y la penitencia se complementan no es algo que vaya uno por aquí otro por allá porque yo ayunar pues ayuno pero la penitencia es algo como inherente también no es algo que yo ya porque ayuné ya no y también la obra de caridad que se cubre en multitud de pecados cuando usted colabora con alguien le da de comer al hambriento va a visitar también un preso ahora que tanto esos presos en la victoria y allá en Najayo entonces me va a visitar a un a un preso visitar vestir al que está desnudo tantas obras de caridad que se pueden hacer colaborar con aquellos que piden no con los que tienen un negocio porque hay algunos que tienen un negocio pero con aquellos que necesitan realmente colaborar con ellos y eso es lo importante uno de de prenderse para colaborar con los demás como otros han colaborado con uno porque eso es importante así como yo así como el Señor me ha perdonado a mí yo también estoy llamado a perdonar a los demás reverendo su mensaje de este mensaje para terminar este bloque voy a parafrasear a parafrasear al Papa no nos cansemos de hacer el bien vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su programa Pastores con Olor a Ovejas de nuevo con todos ustedes apreciados televidentes y radio oyentes en este su espacio Pastores con Olor a Ovejas un programa ya llegando un poco al final pero siempre tenemos un conjunto de actividades la agenda de nuestra arquidiócesis de nuestros obispos de nuestros sacerdotes de nuestras actividades también entonces el 26 de febrero pasado hubo una gran actividad que se llevó aquí aquí en la arquidiócesis que yo voy a dejar al Padre Amarante que sea el mismo que nos hable de ella si el Santo Padre en octubre del año pasado en el 2021 convocó a un sínodo sobre la sinodalidad valga la redundancia que pasa que a partir del día 10 de octubre a partir del 17 de octubre ya todas las dioses y se ponían en sintonía con el Papa y celebraban la apertura de esa fase diosesana que era la fase de la escucha de este sínodo que comenzó en el 2021 y terminará en el 2023 con ese material ya que se recoja la información ese documento final para aplicarlo en la iglesia en esta fase de la escucha la fase diosesana nosotros aquí en la arquidiócesis de Santo Domingo hemos hecho como quien dice dos asambleas sinodales diosesana una la hicimos con el grupo de la vicaría Cristo de los Milagros y la otra el sábado 19 y el sábado 26 con el resto de la arquidiócesis para no manejar un volumen tan numeroso porque teníamos en la Cristo de los Milagros 156 personas y en el otro lado teníamos 140 y tantas personas entonces lo que hicimos fue que lo hicimos en dos bloques ¿qué hicimos ahí? nosotros trabajamos los 10 ejes temáticos núcleos temáticos que manda a trabajarse en este sínodo en la fase de la escucha compañero de camino perdón mira el obispo ahí trabajando con ah sí mira el Monseñor Amable estaba Monseñor Amable acompañándonos el 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 sábado 26 estaba también Monseñor Faustino estaba Monseñor Lorenzo Vargas y habían representantes de las de todas las vicarías diáconos de la vida religiosa y de todas las comisiones pastorales y representantes de toda la parroquia ¿y los de comunicación estaban ahí? también había gente de comunicación eso me avisa no comunicación tiene un trabajo grandísimo con esto ¿cómo? claro porque hay uno de los núcleos temáticos que es el diálogo de la iglesia con la sociedad civil y qué mejor manera de llegarle a la sociedad civil que a través de los medios de comunicación y las redes muy interesante de manera que vamos a trabajar fuertemente a ponernos la pila padre que eso vamos a trabajar fuertemente ahí Dios mediante luego bueno mañana usted sabe mañana tenemos el acto penitencial con los sacerdotes en la en la católica de Santo Domingo claro que sí comenzando a las 9 de la mañana y y un conjunto de actividades más también el el 27 de febrero se llevó adelante el 27 de febrero se llevó adelante la catedral primaria de América el Tedeon como de costumbre Tedeon la palabra de significación de gracia y porque se dio gracia se dio gracia por el 178 aniversario de nuestra independencia como ustedes saben ahí estuvo el presidente en el Tedeon lo ha presidido Monseñor Faustino Burgo Brisbane ahí estaba también Monseñor Benito Ángeles también estaba Monseñor Lorenzo claro está el presidente Luisa Binader la primera dama Raquel Albaje también la vicepresidenta Raquel Peña y ahí también estaba el padre Martín Gutiérrez canciller y hay otro sacerdote que no no veo bien entonces un conjunto que un conjunto de diplomáticos un conjunto también de políticos que estaban en la catedral la catedral estaba llena de los distintos representantes de los ministerios de las direcciones y las instituciones de manera que gracias a Dios en nuestro país después del discurso se da la gracia digo que gracias a Dios porque yo he estado en otros países donde no tienen ese don y no se recuerdan no hay tedeo pero que bueno que en nuestro país que ha nacido con una espiritualidad de Dios patria y libertad inculcada por el padre de la patria y que tenemos esa esa fe y esa confianza en Dios y también en la patria también el día 2 padre miércoles es la jornada de oración y de ayuno por la paz nos invita el Papa Francisco por este conflicto entre Rusia y Ucrania de manera que unirnos a toda la iglesia en esta jornada de oración y ayuno por la paz realmente padre hay que pedir al señor porque haya paz de manera que que esas guerras y esos esos conflictos impactan en todas la en todas las naciones en todos los países de manera que hay que procurar realmente primero orar para que esa situación pueda resolverse y que y que no se no se siga acabando con seres humanos con vida que pena cuando uno ve toda esa situación todos esos conflictos toda esa violencia sobre todo por lo que decía el Papa todos somos pasajeros de una misma barca y lo que pase por lejos que pase que pase de nosotros va a repercutir aquí bueno sería también que nosotros esa jornada de oración y de ayuno por la paz por ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también nosotros lo hagamos obra y testimonio aquí hay un grupo de turistas varados aquí de Ucrania pues acogerle y que se yo hacer algo para que ellos no se sientan así como apátrida y huérfanos fuera de su patria que bien que bien ojalá que se le pueda prestar todavía más atención ante este momento de dolor de sufrimiento cuando ven que se yo que esa lucha entre naciones y que ven también que su país está bombardeado por las fuerzas extranjeras hoy reverendo tuvimos hoy domingo tuvimos en el santuario Cristo de los milagros cuantos peregrinos cuantos hermanos han participado del del retiro con motivo a la cuaresma que se ha llevado en ese santuario yo quiero agradecer a cada uno de los que ha participado aquellos que han orado por nosotros aquellos también que son parte de la familia de vida FM y de ABC gracias por ese apoyo contundente Radio ABC cumple en diciembre el día 8 de diciembre cumple 60 años y 60 años no se celebra de un día para otro eso es a través del año hemos tomado un año completo son 60 años y son 6 encuentros cada encuentro vale 10 años por eso el primer encuentro lo hemos llevado hoy domingo 6 en el santuario Cristo de los milagros reverendo el día hay que recordar hay que recordar también padre para la gente que no pudo ir el 6 pues que se suma los otros domingos porque cada domingo durante la cuaresma habrá retiro en el santuario Cristo de los milagros oye que bien cuando yo escuché esa cuando yo escuché esa noticia me alegró tanto que cada domingo habrá Dios mediante un obispo un sacerdote predicando en el santuario Cristo de los milagros y se puede peregrinar hacia allá se puede ir que bueno que ustedes aprovechen para conocer esa obra de arte ese pulmón espiritual el santuario Cristo de los milagros y también pueden ir a a compartir a conocer también a conocer también otros otros pueblos hay algunas personas que no conocen de manera que les invitamos a todos a conocer que bueno que nuestra iglesia siempre está en actividad en movimiento no se detiene la vida no se detiene y también el tiempo tampoco de manera que muchas actividades muchos encuentros y mañana que es lo que tenemos el encuentro de el encuentro del clero el acto penitencial de cuaresma en la la católica de santo domingo a partir de las 9 de la mañana ahí estaremos Dios mediante con todos los equipos de Televida recomiendo recogiendo también todos esos mensajes como para cuaresma y para semana santa con el clero pues nada reverendo hemos llegado al final le agradezco su su presencia le agradezco también su apoyo y con esa bendición suya vamos a terminar que esa bendición vaya a tantas personas que están enfermitas a esas personas también que están postradas en una cama pero sobre todo aquellas familias aquellas familias que están unidas pero aquellas familias que están en situaciones de desintegración para que la gracia de Dios se les ayude y los sostenga y sobre todo esa bendición va por la paz del mundo entero el Señor el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre amén muchísimas gracias hasta la próxima ocasión hasta la próxima ocasión la próxima ocasión